No puede un debate político lleno de imprecisiones y partes a medias ser la última palabra en este asunto. El motivo de esta rueda de prensa es aclarar a los colombianos la información especulativa presentada el día de ayer en la sesión plenaria del Senado respecto de la operación donde murió el señor Flower Trompeta y la tergiversada respecto a la operación en contra del cabecilla de la estructura Gago Residual 7 identificado como José Marín Ramírez alias Gildardo o El Cucho.